Bueno, pues voy a dar inicio a la presentación de mi tesis, el rol de la voz narrativa y la similitud con el protagonista en narraciones diseñadas para reducir el perjuicio hacia migrantes estigmatizados. Bueno, las migraciones internacionales nos han acompañado a lo largo de la historia y, de hecho, las principales proyecciones internacionales ponen de relieve que se seguirán produciendo en el futuro. Además, diversos estudios han señalado que el impacto que estas migraciones tienen en los países de acogida es positivo. No obstante, a pesar de este impacto positivo, las actitudes y las opiniones que genera entre los ciudadanos de los países de acogida es negativo. Pero este prejuicio no es innato, como señala Van Dijk, sino que es aprendido y se aprende principalmente del discurso público. Esta referencia resulta relevante si tenemos en cuenta cómo a lo largo de los últimos años hemos observado una politización del hecho migratorio por parte de algunos partidos políticos y, por otro lado, también un tratamiento informativo bastante inadecuado por parte de los medios de comunicación. Esto lo que hace es agravar estas tensiones intergrupales y, por eso, nosotros pensamos que es necesario el desarrollo de estrategias que permitan reducir el prejuicio hacia migrantes estigmatizados. Con este objetivo nos basamos en dos grandes líneas de investigación. Uno serían las estrategias psicosociales que se han desarrollado para reducir el prejuicio hacia grupos discriminados. En este contexto se sabe que estimular el contacto interpersonal entre miembros del endogrupo y miembros del exogrupo permite reducir el prejuicio. Sin embargo, lo que se ha observado también es que estos efectos positivos del contacto interpersonal se pueden obtener aunque este contacto sea indirecto, simbólico o se produzca incluso a través de un entorno virtual, como por ejemplo los medios de comunicación. Desde esta perspectiva han surgido diferentes teorías, como la teoría del contacto parasocial o la hipótesis del contacto intergrupal mediático, que engloba a Park en 2012 bajo un mismo paraguas y que explica, digamos, el contacto intergrupal mediático como aquella interacción que se da con el personaje del exogrupo, esa interacción parasocial o ese contacto que se da a través de la identificación con un personaje del endogrupo que participa en la interacción con un personaje del exogrupo o a través de esa interacción parasocial con un personaje del endogrupo que participa en la interacción con el personaje del exogrupo. En líneas generales lo que se ha observado es que la exposición a series de televisión, películas o documentales que bien presentan una imagen favorable de las minorías o interacciones culturales positivas permitiría reducir ese prejuicio intergrupal. Y el otro campo de estudio en el que nos basamos es la investigación en persuasión narrativa, un campo de estudio que se basa en el uso de narraciones para inducir cambios en las creencias, actitudes, intención de conducta y comportamientos de las personas y en el que se ha observado que las narraciones son también una poderosa herramienta para reducir el prejuicio hacia grupos discriminados. En este contexto se han desarrollado diferentes modelos teóricos con el objetivo de explicar por qué las narraciones son tan efectivas desde un punto de vista persuasivo. Lo que coinciden es que la identificación con los personajes y el transporte narrativo son dos mecanismos sumamente importantes en estos procesos persuasivos principalmente porque permiten reducir mecanismos de resistencia psicológica al intento persuasivo conocidos como contraargumentación y reactancia. La identificación con los personajes sería la sensación de volverse el personaje o asumir temporalmente su identidad y metas. El transporte narrativo es un estado psicológico de inmersión en la narración. La contraargumentación se definiría como la capacidad de generar pensamientos contrarios al argumento persuasivo y la reactancia es un estado psicológico de rechazo al argumento persuasivo que se activa cuando las personas perciben que alguna de sus libertades está siendo amenazada. Dado que la identificación y el transporte son tan importantes en estos procesos, los investigadores también se han centrado en estudiar aquellos elementos que pudieran potenciar estos mecanismos y de esta forma potenciar también de forma indirecta el impacto actitudinal. Estos elementos que se han estudiado podrían diferenciarse en tres bloques. Unos elementos relacionados con las características intrínsecas de los mensajes narrativos, otro bloque de elementos que se relacionarían con los atributos de los personajes protagonistas y el último con las condiciones y los estados de exposición. Esta tesis se marca precisamente en esa parcela del campo, el estudio de aquellos elementos narrativos que permitirían incrementar la identificación del transporte e indirectamente el impacto actitudinal. El objetivo es destar el efecto de dos elementos narrativos, las similitudes en términos de identidad social y la voz narrativa, a través de narraciones escritas enfocadas en la reducción del prejuicio hacia inmigrantes rumanos, dado que se ha visto a través de la última encuesta del CIS, que es uno de los colectivos que menos simpatía genera entre los españoles. La razón de testar el efecto de estos dos elementos, en primer lugar, es que los investigadores se han centrado en los efectos de la similitud demográfica, hasta el momento con resultados inconsistentes, y por esto nuestra idea es introducir otro tipo de similitud, basada en rasgos subjetivos y fundamentada en la teoría de la identidad social. En esta teoría se postula que los miembros de un determinado grupo social se identifican con ese grupo porque comparten una serie de elementos comunes. Entonces la idea es testar, si el hecho de presentar a un inmigrante que comparte una serie de intereses, gustos y sentimientos con la audiencia receptora del mensaje, permitiría incrementar la identificación del transporte e indirectamente impactar en las actitudes, en mayor medida que si ese personaje inmigrante presenta unos intereses, gustos y sentimientos diferentes a los de la audiencia y más relacionados con su nación de origen. El problema es que la literatura previa ha puesto de relieve la dificultad de provocar identificación con personajes estigmatizados, como podrían ser los inmigrantes, y por ese motivo la estrategia es combinar el efecto de esta variable independiente con la voz narrativa, porque en este sentido la literatura sí que es más clara y ha puesto de relieve que las narraciones en primera persona se asocian con una mayor identificación con el personaje. De esta forma, en este primer estudio se postulan dos hipótesis. La primera sería que la narración protagonizada por un personaje similar a la audiencia en términos de identidad social incrementaría la identificación y el transporte, pero únicamente cuando la narración estuviera escrita en primera persona. En la hipótesis dos se postula que esa similitud en términos de identidad social tendría un impacto en las variables dependientes, la intención de compartir el mensaje, los sentimientos hacia inmigrantes romanos, la intención de contacto con inmigrantes romanos, la intención de colaborar con una ONG y la inclusión del exogrupo en el yo, que estaría mediado por la identificación y el transporte, pero que únicamente sería significativo cuando se leyera la narración relatada en primera persona. Para el acceso a la muestra se accedió a una muestra de 443 personas y para ello se accedió a los datos recabados por el proyecto ENAR, un proyecto liderado por Juan José Gartua y financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. El diseño experimental que se empleó fue un diseño factorial 2x2 de medidas independientes y la aplicación del experimento fue una aplicación en tres etapas que podemos ver en esta tabla de aquí abajo. Estos son dos ejemplos de las narraciones escritas que se utilizaron como estímulo experimental. En ellas, una inmigrante de origen rumano, Alina, relata su experiencia en España aludiendo a las dificultades encontradas. Para manipular la similitud en términos de identidad social, por ejemplo, en la condición de alta similitud, la protagonista lo que señala es que se siente atraída por el paisaje y la comida española, que tiene muchas amigas españolas, que habla bien español y que casi siempre lee los periódicos en español, mientras que en la condición de baja similitud la protagonista lo que señala es que no se siente muy atraída por el paisaje o la comida, que no habla muy bien español, que casi siempre lee los periódicos rumanos y que tiene alguna amiga española. El objetivo era generar esas dos condiciones en cuanto a similitud alta y baja similitud en términos de identidad social. Y en cuanto a la manipulación de la voz narrativa, lo que se hizo fue adaptar la narración para que, por ejemplo, la condición de primera persona fuese la propia protagonista, la que relata la historia en primera persona, mientras que en la condición de voz narrativa en tercera persona es un narrador omnisciente el que relata la historia. Estas fueron las medidas que se utilizaron para chequear la manipulación experimental y las variables mediadoras. Todas ellas son medidas que han sido utilizadas y validadas previamente y que arrojaron buenos índices de fiabilidad. Estas fueron las medidas de las variables dependientes. Como se puede observar, arrojaron buenos índices y funcionaron muy bien. Antes del contraste de hipótesis, se hicieron una serie de análisis preliminares. En primer lugar, para testar la homogeneidad de los grupos experimentales. En este sentido, lo que observamos es que no había diferencias en cuanto a aspectos como el género, la edad, el autoposicionamiento político o la percepción de la emigración como problema. Y, por lo tanto, la aleatorización de los participantes fue exitosa. Y, por otra parte, también lo que hicimos fue chequear la manipulación experimental. Y, en este sentido, observamos que, efectivamente, los participantes en la condición de alta similitud en términos de identidad social reportaron mayores niveles de similitud percibida que los participantes en la condición de baja similitud. Y que estas diferencias entre los grupos eran estadísticamente significativas, como podemos observar. Para contrastar la primera hipótesis, en primer lugar, lo que hicimos fue unos análisis de varianza con el objetivo de testar los efectos principales y de interacción de estas variables independientes. Y lo que observamos fue que ni la similitud ni la voz narrativa tenían efectos principales ni en la identificación ni en el transporte. Tampoco observamos un efecto de interacción en el transporte narrativo, pero sí que observamos un efecto de interacción, en este caso tendencial, de la similitud y la voz narrativa en la identificación con el personaje protagonista. En segundo lugar, lo que hicimos fue testar los efectos condicionales a través de un análisis de moderación simple, en el que observamos que, efectivamente, la similitud en términos de identidad social provocaba una mayor identificación con el personaje protagonista, pero únicamente cuando la voz narrativa estaba escrita en primera persona y, por lo tanto, la hipótesis H1A fue confirmada. No obstante, no se observaron efectos condicionales estadísticamente significativos en el transporte y, por lo tanto, la hipótesis H1B no pudo ser confirmada. En cuanto al contraste de la hipótesis 2, se contrastó a través de un modelo de mediación moderada, un modelo 7 de la macroproces para SPSS, y lo que observamos fue que, efectivamente, se daba una ruta estadísticamente significativa a través de la identificación. En otras palabras, lo que observamos fue que la similitud en términos de identidad social incrementaba la identificación con el personaje protagonista, lo que, a su vez, aumentaba la intención de compartir el mensaje, pero únicamente cuando la narración estaba escrita en primera persona. También observamos la misma ruta significativa a través de la identificación, tanto los sentimientos hacia inmigrantes rumanos, como la intención de contacto con inmigrantes rumanos, como la intención de colaborar con una ONG, como la inclusión del exogrupo en el yo y, por lo tanto, la hipótesis H2A fue confirmada. No obstante, el transporte narrativo no actuó como mediador significativo en ninguno de los casos y, por lo tanto, la hipótesis H2B no pudo ser confirmada. En cuanto al estudio 2, en primer lugar, lo que se trataba de hacer era replicar estos hallazgos obtenidos en el estudio 1, pero además también se pretendía superar ciertas limitaciones observadas en la investigación previa. Una de estas limitaciones es el uso casi exclusivo de narraciones escritas. En este estudio se diseñaron íntegramente las narraciones audiovisuales, lo que nos permitió manipular exclusivamente las variables independientes al tiempo que las demás dimensiones se mantenían constantes. Por otra parte, también se quería testar el rol que desempeñan la identificación con los personajes y el transporte narrativo en la reducción de estos mecanismos de resistencia, de contraargumentación y reactancia. Este es el modelo que se pretendía testar en este estudio 2. El objetivo era testar los efectos de estos dos elementos narrativos, los mismos que en el estudio 1, la similitud en términos de identidad social y la voz narrativa, en este caso a través de narraciones audiovisuales y enfocadas en la reducción del prejuicio hacia menores extranjeros no acompañados, principalmente porque es un colectivo extremadamente vulnerable. Además, es un colectivo que está sufriendo una gran discriminación por ciertos sectores de la sociedad que pensamos que era necesario. De esta forma, se postularon tres hipótesis. En la primera, se postuló que la narración protagonizada por un personaje similar a la audiencia en términos de identidad social incrementaría la identificación y el transporte, pero únicamente cuando la narración estuviese relatada en primera persona. La hipótesis 2 postulaba que la similitud en términos de identidad social tendría un impacto en las variables dependientes que estaría mediado por la identificación y el transporte en ese primer nivel de mediación, en ese inicio de la cadena causal, y por la contrarregumentación y la reactancia en un segundo nivel. Y la hipótesis 3 postulaba que la narración relatada en primera persona tendría un impacto sobre las variables dependientes, también mediado, en primer lugar, por la identificación y el transporte y por la contrarregumentación y la reactancia. Para acceder a la muestra, y a diferencia del estudio 1, se accedió a una muestra de conveniencia aplicando una estrategia de bola de nieve sobre el colectivo universitario que nos permitió acceder a una muestra final de 491 personas. El diseño experimental también fue el mismo que en el estudio 1, un diseño factorial 2 por 2 de medidas independientes y también se siguió esta aplicación en tres etapas. En cuanto a los estímulos experimentales, se diseñaron estos vídeos, que eran vídeos de aproximadamente un minuto, en los que el protagonista, un protagonista o un menor extranjero no acompañado, relataba su experiencia en España. Para manipular la similitud, lo que hicimos fue manipular ciertos elementos dentro de estas narraciones audiovisuales. Uno de estos era la lengua. En la condición de alta similitud, el personaje lee cómics en español, mientras que en la condición de baja similitud son en árabe. Otro elemento que se manipuló tiene relación con los símbolos, en este contexto. En la condición de alta similitud, el protagonista viste la camiseta de la selección y podemos ver pósters de la selección en la habitación, mientras que en la condición de baja similitud, los pósters y la camiseta del protagonista son de la selección marroquí. Y por último, en cuanto a la similitud, también se manipularon elementos que tienen que ver con las tradiciones, más concretamente con la gastronomía. En este sentido, la condición de alta similitud, vemos una fotografía en su habitación en la que come tortilla de patata, mientras que en la condición de baja similitud, lo que come es un plato típico de la gastronomía marroquí. En cuanto a la manipulación de la voz narrativa, se manipuló a través de la voz en off y de esta forma, en la condición de voz narrativa en primera persona es el propio protagonista el que relata su historia en primera persona, mientras que la voz en off de la condición de voz narrativa en tercera persona es la de un narrador omisciente. Estas serían las medidas que utilizamos para chequear la manipulación y los mediadores primarios. Fueron las mismas que utilizamos en el estudio 1 y estas en cuanto a la contraaugumentación y la reactancia, utilizadas previamente y también validadas, que reportaron buenos índices de fiabilidad. Asimismo, y al igual que en el estudio 1, antes de contrastar las hipótesis, chequeamos la homogeneidad de los grupos experimentales, comprobando que no había diferencias en cuanto al género, la edad, la ideología o la percepción de la inmigración como problema. Y también lo que hicimos fue chequear la manipulación de la similitud en términos de identidad social, comprobando que efectivamente funcionó muy bien. En cuanto al contraste de la hipótesis 1, para contrastarla lo que hicimos fue un análisis de moderación simple y lo que observamos es que no había efectos de interacción de la similitud en términos de identidad social y de la voz narrativa ni en la identificación ni en el transporte. Y por lo tanto, la hipótesis 1 no pudo ser contrastada. Asimismo, lo que hicimos fue diferentes análisis de varianza con el objetivo de testar los efectos principales y lo que observamos es que la similitud en términos de identidad social no tenía efectos principales ni en la identificación ni en el transporte, pero sí que observamos un efecto principal estadísticamente significativo en la similitud percibida. Y en cuanto a la voz narrativa, observamos que efectivamente tenía efectos principales estadísticamente significativos tanto en la identificación como en el transporte. En cuanto a la hipótesis 2, la contrastamos a través de un modelo de mediación múltiple, un modelo 6, introduciendo la voz narrativa como covariable y lo que observamos es que la similitud en términos de identidad social no tenía efectos indirectos, específicos y estadísticamente significativos en ninguna de las variables dependientes, dado que no tenía efectos significativos ni en la identificación ni en el transporte y por lo tanto la hipótesis 2 tampoco pudo ser confirmada. No obstante, decidimos incluir la similitud percibida dado que se habían observado efectos principales estadísticamente significativos y observamos que el modelo funcionaba bastante bien. En este caso, lo que se observó es que la similitud en términos de identidad social incrementaba la similitud percibida, lo que a su vez incrementaba la identificación. Este aumento de la identificación permitía reducir la contrarregumentación y la reactancia y esto en su conjunto aumentaba la intención de compartir el mensaje, mejoraba los sentimientos hacia menas, aumentaba la intención de contacto con menas y aumentaba la intención de colaborar con una ONG, aunque en este caso solo a través de la reactancia. Introduciendo el transporte narrativo en este segundo nivel de mediación, pues también observamos que el modelo funcionaba bastante bien. La similitud percibida incrementaba el transporte, lo que a su vez reducía la contrarregumentación y la reactancia, lo que en su conjunto producía efectos en todas las variables dependientes, excepto en la intención de colaborar con una ONG y la inclusión del exogrupo en el yo a través de la contrarregumentación. En cuanto a la hipótesis 3, la contrastamos a través del mismo modelo 6, introduciendo la similitud en términos de identidad social como co-variable y lo que observamos fue que la voz narrativa en primera persona incrementaba la identificación, lo que a su vez reducía la contrarregumentación y la reactancia, lo que en su conjunto aumentaba la intención de compartir el mensaje, mejoraba los sentimientos hacia menas, aumentaba la intención de contacto con menas y aumentaba la intención de colaborar con una ONG o en que en este caso solo a través de la reactancia. Nos observaron efectos indirectos de la voz narrativa en la inclusión del exogrupo en el yo. E introduciendo, por último, el transporte en ese primer nivel de mediación, pues observamos que el modelo funcionaba incluso mejor. La voz narrativa en primera persona aumentaba el transporte, lo que a su vez reducía estos dos elementos de resistencia psicológica, la contrarregumentación y la reactancia, lo que en su conjunto producía efectos en todas las variables dependientes, excepto en la inclusión del exogrupo en el yo a través de la contrarregumentación. Bueno, como discusión general, digamos que el campo de estudio ha avanzado en dos direcciones. Una sería el estudio de aquellos elementos narrativos con capacidad para potenciar la identificación y el transporte, dado que esto permitiría potenciar de forma indirecta el impacto actitudinal de las narraciones, de los mensajes narrativos. Por otra parte, se ha enfocado en el estudio de los mecanismos explicativos de esos procesos persuasivos, dado que de esta forma se comprendería cómo las narraciones producen ese impacto. Esta tesis pretendía ofrecer hallazgos en ambas direcciones. En el estudio 1 lo que se observó es que una narración escrita en primera persona y protagonizada por un personaje similar a la audiencia en términos de identidad social permitía incrementar la identificación con ese personaje y esto en su conjunto reducía el prejuicio y estimulaba una conducta prosocial hacia emigrantes romanos. En el estudio 2 se observó que la similitud percibida actuaba como mediador significativo del efecto de la similitud en términos de identidad social tanto en la identificación como en el transporte, lo que pone de relieve que podría ser un elemento a tener en cuenta la similitud siempre y cuando como decía anteriormente el público se perciba similar al protagonista. Asimismo, en el estudio 2 lo que se observó es que tanto la identificación como el transporte permitían reducir la contrargumentación y la reactancia lo que en su conjunto explicaba los efectos de la voz narrativa en primera persona y de la similitud en términos de identidad social tanto en la reducción del prejuicio como en la estimulación de una conducta prosocial y de alguna forma poner de relieve la relevancia de estos modelos teóricos pero en un ámbito nuevo como es el de la reducción del prejuicio hacia inmigrantes. Y por último cabe indicar que en este estudio se utilizaron variables dependientes alternativas a las clásicas utilizadas en el campo de estudio. En este sentido lo que hemos observado es que la manipulación de estos elementos narrativos permite incrementar la intención de compartir el mensaje en redes sociales lo que en sí ya consideramos es un indicador de la eficacia de esta estrategia comunicativa y por otra parte también permite aumentar la intención de colaborar con una ONG lo que pone de relieve que este cambio actitudinal podría plasmarse incluso en la intención de un comportamiento prosocial hacia inmigrantes estigmatizados. Asimismo y como no podía ser de otra forma también se observaron ciertas limitaciones. La primera y principal se relaciona con la inferencia causal. En este sentido lo que hicimos fue básicamente medir las variables mediadoras justo después de la exposición al estímulo lo que de alguna forma no permitiría sacar conclusiones con total certeza de la secuencia causal propuesta. Por ese motivo la investigación futura debería de alguna forma manipular las variables mediadoras con el objetivo de obtener esa inferencia causal. Por otra parte también podría pensarse que la manipulación de la similitud en términos de identidad social se confunde con el perfil de aculturación y de esta forma que el personaje protagonista en la condición de alta similitud lo que está mostrando es un perfil de aculturación asimilado o integrado mientras que en la condición de baja similitud el perfil del protagonista es un perfil separado o incluso marginado. No obstante nosotros diseñamos las narraciones con esto en mente y por ejemplo en todas ellas independientemente de la condición se incluyen comentarios positivos acerca de la vida en España con ese objetivo de que el protagonista mantuviera en todas las narraciones un perfil de aculturación constante. Y por último también simplemente se incluyó un mensaje por condición por lo que sería conveniente que investigaciones futuras incluyesen más de un mensaje con el objetivo de verificar que los hallazgos obtenidos se deben a la manipulación de esos elementos y no a la propia idiosincrasia del mensaje. A pesar de estas limitaciones creemos que la investigación ofrece aportaciones relevantes. En primer lugar se ha observado que la similitud en términos de identidad social y la voz narrativa en primera persona permiten aumentar la identificación con personajes inmigrantes lo que es relevante dado que la investigación previa ha puesto de relieve la dificultad de provocar identificación con personajes estigmatizados. Asimismo se ha observado que estos elementos pueden ser manipulados de forma audiovisual eficazmente lo que en sí ya constituye un avance en un campo de estudio que se ha centrado casi exclusivamente en el uso de narraciones escritas y que constituye también un conocimiento que puede ser utilizado para aumentar la eficacia de las campañas contra el racismo y la xenofobia en televisión. Y por último ya está nuestro conocimiento este es el primer estudio en testar el rol que desempeñan los diferentes mecanismos mediadores y los procesos de persuasión narrativa en un ámbito como es el de la reducción del prejuicio hacia inmigrantes. Y de esta forma lo que hemos observado es que la manipulación de elementos narrativos como por ejemplo la similitud entre el personaje y la audiencia y la voz narrativa en la que se relata la historia puede impactar en la reducción del prejuicio y estimular una conducta prosocial debido a que activa mecanismos relacionados con la implicación narrativa como son la identificación y el transporte que a su vez reducen procesos de resistencia psicológica al intento persuasivo como son la contrargumentación y la reactancia.